Hoy la calle opina sobre los planes que tienen los lanzaroteños de cara a esta noche, la más corta del año, la previa a la festividad de San Juan. Yo sí me voy a bañar a las 12 de la noche, todos los años, y me encanta. Me gusta la hoguera, también voy y salto, pero cuando está menos, tan alta no, cuando pueda saltar. Y bien, a mí me encanta el día de San Juan de toda la vida. Desde chica hemos tenido la tradición en mi casa, que salíamos a veces por la mañana, cuando antes no había guagua, sino los microbús esos chiquitos, y nos íbamos a Castillo de San José, que era antes lo más lejos que había. ¿Y dónde tiene pensado ustedes estar ahí presentes en la hoguera? Nosotros vamos a Playa Onda y después, si está la de Playa Onda todavía, pues allí, si no, vamos a otro sitio y recorremos las que están para verlas. Y después nos echamos algo allí o hacemos un asadero antes, como el año pasado, y después a meternos en el baño, pero muy bien. A mí me encanta, yo desde chica lo he disfrutado y me encanta. Yo lo hubiera hecho siempre, fiestas, el día de San Juan. Lo siento, quitaría otra fiesta y pondría el día de San Juan, porque era tradición. Pues muchas gracias, señora. Gracias a ustedes. Bueno, los planes para la noche, ropa blanca, quemar todo lo que no queremos que suceda para el año que viene, saltar la hoguera, cumpliendo con todas las tradiciones. Y como tengo un niño pequeño en la familia, hacerle un bautizo de mar, también con ropa blanca y así purificarlo también a él. Nos reunimos con una serie de amigos y celebramos la noche de San Juan. Yo creo que como casi todo el mundo con la tradición, ¿no? En las hogueras, unas piñas y demás, y pasarlo con la familia. Bueno, esta noche yo me junto con los colegas, nos tomamos unas botellas de ron y eso, posiblemente terminemos en la playa. Le metemos candela a todos los viejos para que entre los nuevos y para adelante. Tipo asadero, los clásicos de por aquí. Y lo pasamos bien bomba, como cada año. A veces apartamos un par de brasas para saltarlas, pero siempre con mucho cuidado. Sí, con llamas, con hogueras y todo eso. Nos reunimos todos los amigos y amigas y hacemos una fiesta muy agradable, sinceramente. Hacemos primero lo nuestro y luego vamos a ir recorriendo para conocer a otra gente y, en fin, ver cómo lo hacen otra gente, etcétera, etcétera. No, nunca lo he hecho. Yo he escuchado amigos que se van a la playa a dar los siete saltos a las olas, pero nunca lo he practicado. Sí, sí, seguro, hay que bañarse, si no, muchachos, con este calor hay que tirarse en el agua. Sí, a una prendería así, cherdagueras, sí. ¿Y el baño a las doce? También, como lo sabes. A disfrutarlo y a que los incendios no continúen por aquí. Oye, muchas gracias. Faltaría más, hombre. Sí. Claro, claro. No, claro.